¡Suscríbete al canal! Nada más y nada menos que al equipo más pequeño del fútbol mexicano, de la poderosísima Liga MX, o sea, los Tigres, en las jornadas de este Grita México a 21-2021, no sé qué pinche nombre, pero bueno, Apertura 2021, que es el torneo en el que estamos, ¿no? Un partido interesante, partido interesante el que se puede venir al estadio Nemesio 10 en muchos sentidos. De entrada, bueno, sabemos que Tigres no cuenta con la presencia de sus dos más caros jugadores, y por supuesto, bueno, Toluca viene de jugar, de golear y por supuesto de gustar en contra de los bravos de Juárez. ¡Ojo! Son los bravos de Juárez, ¿no? Y lo vengo diciendo desde hace algunos días, vámonos con calma con ese tema. Sin embargo, bueno, Tigres, pues bueno, también hizo lo propio, hasta donde tengo entendido, también ganó en su debut en este torneo de la Liga MX, efectivamente, y pues bueno, los dos llegan con tres puntos. Toluca, por diferencia de goles, se encuentra en la posición número tres de la tabla general. Eh, Tigres se encuentra en la posición número seis de la tabla general. Tigres le ganó dos a uno, nada más y nada menos que a los Xolos de Tijuana, y Toluca ganó uno a tres en la cancha de los bravos de Juárez. Eh, un partido interesante, insisto, por muchos sentidos. Eh, para empezar, bueno, una de las cosas que, que es buena, y que por supuesto hay que resaltar, es que, pues bueno, ya tanto el Puma Chávez como Brian Zamudio ya tienen sus pases, ya están registrados ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, y por supuesto, si el técnico lo desea, pueden llegar a tener minutos. Ojo, esto es si el técnico lo desea, y por supuesto, si ellos físicamente se encuentran preparados para este cotejo. Insisto, el tema, el tema de que cada día haya más jugadores en las líneas, y que, bueno, al menos el tema de Brian Zamudio, a mí, honestamente, el tema del Puma Chávez hoy, hoy jueves 29 de julio, no me emociona en lo absoluto. Pero el tema de Brian Zamudio, sí, yo ya lo quiero ver en acción, ya quiero ver qué es lo que puede llegar a pasar, porque, insisto, mientras este jugador se pueda llegar a asociar de forma adecuada con Pedro Canelo, y por supuesto, con Rubén Zambuesa, creo que vamos a tener una, una media, un tridente de volantes, que pueden hacer algo muy importante en el fútbol mexicano, es decir, pueden competir y llevar al Toluca a una instancia donde tenía rato no veíamos. Y no me refiero a una final o a la semifinal, simplemente a poder desplegar un fútbol vertical, y que cada llegada sea una llegada de peligro por parte del Toluca. Normalmente, la verdad es que, digo, vamos a ser honestos, no, no veíamos ese, ese, ese vasallaje, o no lo hemos visto en los últimos partidos del Toluca, y al decir los últimos partidos, me puedo remontar a los últimos cuatro torneos. Entonces, ojalá que esto suceda, ojalá que, que Brian Zamudio sea ese, ese refuerzo que todos esperamos, que, por supuesto, llegue a aportar, y que, pues bueno, le vaya muy bien que la rompa. Lo mismo al Puma Chávez, por supuesto, lo mismo al Puma Chávez, que por ahí mucha gente dice que dio cosas, o pinceladas de buen fútbol con Veracruz, lamentablemente, bueno, sus temas extra cancha fueron los que lo llevaron fuera de esto. Ojalá que ahora que ya tiene acreditación, y que lo voy a decir como es, no voy a decir la vida, el Toluca y los malos manejos de esa directiva le están dando la segunda oportunidad de su vida, o tercera en una de esas, pues ojalá que la aproveche, ojalá que en verdad se meta de lleno a jugar fútbol, que sea uno, un, que sea un refuerzo, porque insisto, al día de hoy, a mi punto de vista, es una contratación nada más, y una contratación no, no creo que, que sea lo que pueda venir a, a cambiar lo que hemos visto en los últimos cuatro o cinco tornos del Toluca. Así es que, bueno, ojalá que Toluca pueda demostrarnos eso con este jugador que le está dando el Toluca, y esta directiva llena de malos manejos le está dando, por supuesto, esta oportunidad. A ver, si hablamos de una posible alineación, va a estar interesante. Un dato interesante antes de esta alineación es que Tigres va a visitar el estadio donde más derrotas tiene desde que se instauraron los torneos cortos. Ojo, sabemos que Tigres descendió, entonces, por supuesto, ahí hay un lapso de ausente, donde no estuvo en el máximo, en el máximo circuito, cosa que, por ejemplo, Toluca no, pues la diferencia entre los grandes y los niños, pero bueno, eso es para otro tema y en otro debate. Lo único que quiero decir aquí es que, insisto, Tigres va a venir al estadio donde más partidos ha perdido, a pesar de tener a Gignac, a pesar de tener a quien quieran, y en este caso no los va a tener. Entonces, yo creo que Toluca, teniendo el balón como lo hizo en contra de Juárez, proponiendo el esférico y, por supuesto, teniendo el control del partido, podría hacer que Tigres fácilmente caiga en, por así decirlo, desesperación y más por un tema de cansancio que por otra cosa, justamente por el tema de la altura. Sabemos que Toluca, bueno, el estadio del Meso 10 es uno de los estadios con la mayor altura del fútbol mexicano. Bueno, así es que, bueno, ojalá que esto suceda. Vamos a ver qué es lo que nos puede regalar Nancristante. Yo auguro que Toluca le puede ir muy bien en este partido. Sin embargo, insisto, no podemos echar las campanas al vuelo. Si hablamos un poco acerca de la posible alineación, si hablamos un poco de la posible alineación del Toluca, pues bueno, creo que no hay mucho que pensarle. Vamos a ver a Luis García en la portería. Por el lado derecho, Raúl Eldedos López. En la central seguramente Jared Ortega y Miguel Barbieri. Y por el lado izquierdo, en la lateral por izquierda, Jorge Torres Nilo. Si hablamos de la contención, pues por supuesto vamos a ver a los dos contenciones que son unos cracks. Estamos hablando, por supuesto, de Claudio Baeza y el Gallo Vásquez. Y ya un poquito más adelante, que será ese tridente de volantes con los cuales habitualmente juega Hernán Cristante, pues bueno, sabemos que va a estar Rubén Zambuesa por derecha, Pedro Alexis Canelo por izquierda. Después del partidazo que se mandó en contra de Juárez, debería de ser titular, por supuesto, Kevin Castañeda. Y adelante veríamos nada más y nada menos que a Ian González, que también a mi punto de vista no lo hizo mal. Ya tuvo sus primeros minutos, no lo hizo nada mal. Entonces creo que puede aportar bastante. No sé si ya podamos ver por ahí a Chocolatín. Sabemos que estuvo en Copa América y por eso probablemente no fue parte de la alineación titular de Hernán Cristante en el primer partido. Puede ser que sea el único cambio. Es decir, quitan a Ian González y meten a Chocolatín o viceversa, ¿no? Que se quede Ian González ahí y por supuesto. Ahora, recordemos algo. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en el Estadio Universitario de Nuevo León y en ese partido, específicamente en ese partido, Toluca saltó con una alineación alternativa. Fue uno de estos experimentos que Hernán Cristante hizo y que asombró a toda la afición y lo asombró para bien porque Toluca jugó de buena manera ese partido. Hoy no creo que pase lo mismo y les voy a explicar rápidamente por qué. En aquel partido teníamos a un Tuca Ferretti que ya sabíamos hasta el cansancio que iba a ser ratonero, timorado, a la hora de jugar. O sea, porque así es. Sin embargo, con los jugadores tan buenos que tenía, pues bueno, le daba para poder manejar los partidos. Al día de hoy, yo creo que con Miguel Herrera, Hernán Cristante ya tiene, por supuesto, bien estudiado el esquema de Miguel Herrera y no solo con Tigres, sino con su paso en América, etc. ¿No? Recordemos por ahí una escena interesante entre Hernán Cristante y el piojo Herrera. Pero bueno, insisto, esta parte creo que puede ser fundamental porque si Hernán Cristante plantea un partido de acuerdo a lo que ya conoce de Miguel Herrera, podría ganarle la partida como lo hizo con el Tuca Ferretti nada más y nada menos que con los bravos de Juárez. La diferencia entre uno y otro, por supuesto, que son los jugadores. Tigres tiene jugadores muy buenos y pues bueno, ahorita el Tuca con los bravos no los tenía. Entonces, digo, no menosprecio la plantilla, pero digo, vamos a hablar de lo que es, ¿no? Hay que ser sinceros y no hay que tapar el sol con un dedo. Así es que bueno, esta parte creo que es fundamental para ver qué puede depararnos este partido. Ahora, si nos vamos a un posible pronóstico, el pronóstico puede ser interesante porque Tigres ya no es ese equipo miedoso y timorato como era con el Tuca Ferretti. Es decir, hay quienes lo llaman equilibrado, es decir, tener el balón, estar sin proponer, simplemente cascareando, por ahí se la das a Gignac, Gignac hace un cambio y haces algo interesante, ¿no? O Edu Vargas en su momento, o sea, dependiendo de los jugadores, Luis Quiñones, etcétera. Pero ahorita creo yo que con el Piojo Herrera esto puede variar bastante. Sabemos que Miguel Herrera, al menos en el América, se... pues digamos que se distinguía por jugar por las bandas. A mí no me gustaba honestamente como... o no me encanta como dirige Miguel Herrera. Sin embargo, su estilo de juego ha sido efectivo a tal grado de que, bueno, con América ganó varios títulos. Entonces, la parte fundamental que aquí podemos analizar es, insisto, si Miguel Herrera va a atacar por las bandas, quiere decir que va a atacar con jugadores un tanto rápidos. Podemos ver por ahí a Luis Quiñones, algún otro jugador de Tigres. Aquí lo importante va a ser que van a poder hacer los laterales. Si hablamos de uno que es Raúl Eldeados López, creo que él tiene la velocidad y tiene, por supuesto, la técnica necesaria para parar al que tú le pongas enfrente. Pero del otro lado, estoy totalmente de acuerdo en que Jorge Torres Nilo tiene la... tiene la maña, la técnica, pero no estoy seguro de la velocidad. Ahí sí creo que la velocidad la tiene un poquito más de gane este... en este caso el Dedos López, ¿no? En la otra banda. Sin embargo, creo yo que por ahí puede venir un escalonamiento interesante que puede venir por parte de los centrales. Es decir, sabemos que, por ejemplo, si tú tienes a Jared Ortega ahí y cubriendo un poquito la banda, es decir, que a veces se recupere en una línea de tres, pero en la cual suba específicamente el Dedos López y se recorra la banda, los centrales, es decir, Barbieri por derecha, Jared Ortega en el centro y en este caso, un poquito como lateral o tercer central, si lo quieren ver así, este Torres Nilo, creo que podría ser interesante. Es decir, yo estoy prácticamente seguro, de acuerdo a lo que he visto, ojo, esto no quiere decir que así vaya a ser, que Torres Nilo no va a subir tanto en este partido, justo para no perder la posición y no perder la marca. Entonces, creo que el único lateral que sí va a tener esa oportunidad de subir y hacer cosas de llegar a línea de fondo y sacar centro como lo hace muy bien, sería, por supuesto, el Dedos López. Ahora, y si nos vamos arriba, yo creo que la ofensiva, bueno, ya lo sabemos, va a depender muchísimo de lo que lleguen a ser tanto Rubén Zambuesa como Pedro Alexis Canelo, pero ojo con el tema de Kevin Castañeda, porque si Kevin Castañeda sabe enganchado y tira de media distancia, es decir, un poquito afuera del área, yo creo que por ahí puede ser el talón de Aquiles de Nahuel Guzmán. Y ojo, no estoy diciendo que sea un mal arquero, sin embargo, creo yo que sí podría hacer cosas importantes si Toluca aprovecha los posibles espacios que deje Tigres, que por supuesto, de que los deja, los deja, eso no es ningún secreto. Y bueno, insisto, por ahí deberíamos de tener el cuidado con el tema de Javier Aquino, que seguramente va a ser ese volante por izquierda, el cual estaría enfrentándose nada más y nada menos que a Raúl el dedos López. Y del otro lado, pues bueno, sería este López, este Nico López, el cual, pues bueno, podría ser ese otro volante. Vamos a ver qué es lo que pasa con Miguel Herrera, qué es lo que pasa, por supuesto, con el Toluca y a ver qué hace Hernán Cristante para detener, insisto, a estos Tigres, que afortunadamente llegan sin sus jugadores, por así decirlo, estrellas. Sin embargo, sí tienen un muy buen equipo. Creo yo que hoy Toluca también tiene un buen equipo, puede competir. Y lo más importante de todo, por ahí hablaron con Hernán Cristante gente de Entre Diablos, pudo hablar con Hernán Cristante, y se los digo así, palabras de Hernán Cristante, de esta forma. Señores, el equipo está comprometido. El equipo está con el director técnico y tenemos mucha ilusión con el trabajo que estamos haciendo de que podemos hacer un buen papel, no solo contra Tigres, sino en todo el torneo. Ojalá que esto sea así como lo están planeando, como lo están pensando, que hagan un gran papel en contra de Tigres y, por supuesto, en todo el torneo. Y ahora sí, rápidamente por el pronóstico y ya cerramos esta previa. El pronóstico, si ustedes me preguntan, Toluca gana por diferencia de un gol, nuevamente. Sin embargo, ojo, Toluca mete dos y Tigres mete uno. Es decir, Toluca gana dos goles a uno. Déjame tú en los comentarios cuál sería tu pronóstico y qué crees que llega a pasar con Miguel Herrera en este caso, qué crees que llega a ofrecer. Y por supuesto, Hernán Cristante, si tú estás de acuerdo o no con la alineación que acabamos de dar y todo eso. Así es que, bueno, espero que te haya gustado este nuevo formato de previa. Vamos a estarlo manejando próximamente, bueno, ya en estos siguientes partidos. Y bueno, esto fue Sentimiento por el Diablo. Suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. Síguenos en Facebook. Y, por supuesto, acuérdense, el domingo juega Toluca y vamos a estar haciendo live adentro del Nemesio 10. Vamos a estar haciendo live adentro del Nemesio 10. Cuando lleguemos, ya saben, siempre un live antes de entrar. Una vez que estemos adentro, pues bueno, también hacemos el otro live. Y posterior a esto, pues, platicamos. Así es que, bueno, banda, cuídense, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo. ¿Para qué? Para que gane Toluca, el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran. Que hay muchos no quisieran.